¡Miren! ¡Una babosa! Holly, quizás tú podrías preguntarle esta vez. Tendrás que gritar un poco fuerte, porque las babosas no oyen muy bien. ¿Por qué es eso, Nana? Porque no tienen orejas. ¿No podemos solo tomar un poco de baba del suelo? No pueden ir por ahí recogiendo la baba de otros sin pedírselo primero. No es cortés. ¡Hola, señora babosa! ¡Más alto! ¡Hola! Mi papi y Rey no se sienten bien. Necesitamos un poco de su baba para hacer su medicina. ¿Podemos recoger un poco en este frasco, por favor? Creo que eso significa sí. ¡Estamos muy agradecidos! ¡Bien hecho, Holly! Revisemos nuestra lista. Una gota de rocío. ¡Aquí, Nana Ciruela! ¿Baba de babosa? ¡Aquí, Nana Ciruela! Por último, necesitamos un eructo de rana. Esto podría ser delicado. ¡Ahí hay una rana, Nana! ¡Oh, buenos días, señora rana! ¿Tendría la amabilidad de eructar dentro de este frasco? Por favor, trate de relajarse. ¡Oh! No tenemos todo el día. Para hacer eructar a los bebés, se les frota la espalda. Está bien. Yo le frotaré el lomo a la rana. ¡Puedo oír algo! ¡Hurra! Volvamos a la cocina. ¡Es otro mapa! ¡Oh! La X muestra el pequeño castillo. ¡Imposible! He limpiado cada rincón y cada grieta de ese pequeño castillo. Lo habría encontrado. Tal vez está bien escondido, dulce amiga. ¡Al pequeño castillo! ¡Saludos para todos! ¡Monedas de oro! ¡Santos cielos! ¡Papi! Estamos buscando el tesoro pirata. Mi tío es Barbarroja, el duende pirata. Sus majestades. Un pirata, ¿eh? No un pirata malo, su majestad. Un pirata bueno. Porque yo soy Barbarroja, el duende pirata. Bueno, eso está muy bien. ¿Y dónde está ese tesoro? Sobre el castillo, hacia el cielo apunto. Y debajo de mí, las vistas oculto. Bien, eso es un disparate. Ya sé. El tejado está sobre el castillo. Y apunta hacia el cielo. Muy listos, sus majestades. Pero eso es ridículo. He limpiado sobre el tejado cientos de veces. Tal vez esté bajo el tejado. Tengo una idea. Echa un vistazo bajo el tejado, Nana Sinuela. Oh. ¿Está seguro, su majestad? Yo te lo ordeno. Oh. Como desee. Zip, zap, zup. Tejado, álzate. Oh, quise decir, echa un vistazo por la puerta del ático. Oh. ¡Otro mapa! La X está en el río. ¡Vamos! ¡Espérenme! Bien, ¿dónde habíamos quedado? Acababas de decir, abracadabra, plinkity, plonk. Oh, sí. ¡Abracadabra, plinkity, plonk! ¡Nana Sinuela! Oh, cielos. ¿Qué querrá ahora? ¡Nana! ¡Quiero una taza de té! Sí, 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 ya voy. Nunca terminaremos esta tarjeta. Tendré que hacer la magia yo misma. Ahora, ¿cuál era el hechizo de Nana? Oh, sí, abracadabra, plinkity, plonk. Ah, ¿qué tal si digo, hazme una tarjeta de cumpleaños súper, súper rápido? Sí, bienvenido. ¿Qué tal funcionó? ¡Vamos, pinceles orgazanes! ¡Dense prisa! ¡No tengo todo el día! ¡Bien! ¡Pinceles traviesos! Haré un hechizo más fuerte para que trabajen más rápido. ¡Pam! ¡Pop! ¡Zip! ¡Pam! ¡Más! ¡Más grande! ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Oh! ¡Está saliendo mal! ¡Oh! ¡Nada! ¡Ay, cielo santo! ¡Shh! Esto es una biblioteca. Debemos hablar en voz baja. ¡Miren! ¡Es inmensa! Hay tantos libros aquí. ¿Cómo hacen para que no vuelen de aquí para allá? Estos no son libros mágicos, Su Majestad. ¿Cómo encuentran lo que están buscando, entonces? Le preguntamos al viejo bibliotecario sabio. ¿Y dónde está ese viejo bibliotecario sabio? ¿En qué puedo ayudarlos? ¿Es usted el bibliotecario? Sí. ¿Sabe a dónde van las estrellas durante el día? ¡Ah, sí! La respuesta está en la sección de astrofísica, segunda fila, referencia 520.34. Por aquí. ¡Pero ya buscamos la respuesta en los libros! ¿En qué libros buscaron? Buscamos en mi libro de cuentos. Y buscamos en los libros de hechizos mágicos. Bueno, hay diferentes libros para diferentes cosas. Hay libros de cuentos en... ¡Oh! ¡Mira! ¡Brujas! Y libros sobre cómo funcionan las cosas. ¡Cielos! Un libro sobre cohetes. Hay libros sobre la música. Música de bandas marciales para duendes. ¡Mi favorita! Libros sobre animales. ¡Oh, bollos! ¡Eso es interesante! Libros sobre vegetales. ¡Oh, sí! Me gustan los vegetales, especialmente los guisantes. Pueden encontrar cualquier respuesta si buscan en el libro correcto. ¡Ah! ¡Aquí está! Un libro sobre estrellas. Oh, querida. Creo que el rey los encontró. ¡Ah! ¿De dónde salió esto? A ver, a ver. Realmente, ¿cuánto alboroto por unas criaturas tan pequeñas? ¡Oh! ¡Mis renacuajos! Tus renacuajos se han convertido en ranas, Princesa Holly. ¿Renacuajos? ¿Ranas? ¿Qué está sucediendo? Papi, te dije que tenía mucha tarea. ¡Vengan, ranitas! ¡Por aquí! ¡Vengan, ranitas! ¡Por aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta es mi habitación! ¡Y estos son mis juguetes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quack, quack! ¡Quack, quack, quack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listos o no! ¡Ahí voy! ¡Las encontré! ¡Jugamos otro juego! ¡Salta, salta, salta! ¡Hora de dormir, princesa Holly! ¡Nana! Saluda a mis amigas, Fluffy, Tiddles, Mopsy y Ben. Ah, hola. Buenas noches, ranitas. Yo estoy haciendo un auto de juguete. Yo estoy haciendo un pato de juguete. Un helicóptero de juguete. Un barco de juguete. Yo hago una rana de juguete. Un conejo de juguete. Yo estoy haciendo un rojo. Veo que la señorita Holly no tiene un juguete. No importa. Le haré uno con magia. Sin, san, sin guí, sete. Con magia hazme un lindo juguete. Señorita Holly, la magia no está permitida en la escuela de duendes. Solo porque los duendes no pueden hacer magia. Los duendes podríamos hacer magia si quisiéramos, pero preferimos no utilizarla. ¡Y nosotros somos duendes! Señorita Holly, puede trabajar con este búho de juguete por hoy. Gracias, viejo duende sabio. Y yo me llevaré esta varita por ahora, para que aprenda a trabajar como lo hacen los duendes. Sin magia. ¡Ah! No se preocupe, se la devolveré al terminar la clase. Chicos y chicas, saquen sus martillos y recuerden golpear suavemente. Hola, Nana Ciruela. ¿Qué pasa, Ben? Ben, no tengo tiempo para estar abriéndole la puerta a duendes. ¿Puede Holly salir a jugar? Me temo que la princesa Holly está demasiado ocupada. ¡Hola, Ben! ¡Hola, Holly! Tengo un nuevo reloj. ¡Oh! ¿Es un reloj de verdad? ¡Sí! Puedes oír el tic-tac. ¡Oh, sí! ¿Tú sabes decir la hora? Todavía no, pero vamos a aprender a decir la hora hoy en la escuela. Sí, estoy segura de que no querrás llegar tarde. ¡Soy un duende! ¡Los duendes nunca llegan tarde! ¡Adiós, Holly! ¡Adiós, Ben! Ojalá yo tuviera un reloj. ¿Pero para qué, princesa Holly? Si tuviera un reloj, podría saber la hora. Las hadas no necesitamos relojes. Tenemos otras maneras de saber la hora. ¿Como cuáles, Nana? Tenemos los relojes de dientes de león. Aquí hay una linda flor. ¿Cómo puede un diente de león decir la hora? Contamos cuántas veces tenemos que soplar para sacar las semillas. Así. Uno. Dos. ¡Tres! Tomó tres soplidos. Eso significa que son las tres. ¡Quiero probar! ¡Uno! Eso significa que es la una. ¡Oh! ¿Y es realmente la una? Realmente no. Es solo un juego. Pero Ben está aprendiendo a decir la hora correctamente. ¿Puedo ir a ver su clase? Está bien. Pero estoy segura de que no será muy divertido. Cuando la aguja grande y la pequeña estén señalando directamente hacia arriba, son las doce en punto. ¡Umpa! 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 ¡Alto! ¡Alto! Solo recuerden que están tocando para el rey y la reina Caléndula. Ellos son muy estirados. Nos gusta la música, Umpa. Pero al rey y a la reina Caléndula, no. Correcto. Así que toquen la tonada de Holly, por favor. ¡Encantador! Holly, ¿la banda duende está sonando mejor? Sí, papi. Han estado practicando todo el día. Bien. Oigámoslos tocar. Eso está mucho mejor. Sí, es encantador. Pero no creo que al rey y a la reina Caléndula les guste. ¿Por qué, mami? Al rey y a la reina Caléndula no les gusten las cosas del campo. Y los instrumentos suenan muy, ah, toscos. ¡Yo puedo arreglar eso! ¿Cómo? Yo usaré magia para hacer que los instrumentos suenen más normales. Toqueme una tonada, señor duende. ¡Fantástico! Esa es la clase de música que les gustaría al rey y a la reina Caléndula. ¡Problema resuelto! Oh, ella no parece muy complacida. Si quiere comida, puedo hacer alguna con mi cesta de picnic mágica. ¿Qué le gustaría comer? Le gustan las cosas dulces. ¿Qué clase de cosas dulces? ¿Gelatina? Oh, sí puede hacer gelatina. Tenga cuidado. No queremos una inundación de gelatina. No se preocupen. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, cesta mágica. Gelatina, gelatina, pero no demasiada. ¿Usted quiere más? No hay problema. Tenga cuidado. ¡Oh, señor duende, por favor! ¡Gelatina, gelatina, un poquito más! ¡Nana, todos quieren gelatina! ¡Santo cielo! Estaremos aquí todo el día. Tendré que hacer mucha más. ¡No, nana, si duela! ¡Más, más, más! ¡Inundación de gelatina! La gelatina nos está mostrando la salida. ¡Inundación de gelatina! ¿Puedo escuchar algo? ¿Qué es eso? ¡Inundación de gelatina! ¿Qué están gritando? ¿Anunciación, marea? ¿Qué es anunciación de marea? ¡Inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! La princesa Holly y el rey Cardo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Aquí están los finalistas, Su Majestad! ¡Este es un tomate! ¡Ah! ¡Muy grande! Y esta, una fresa. También muy grande. Ah... Y roja. Tengo que dar otro discurso. Ah... ¡Felicitaciones a todos por cosechar esta cosa que se ve muy, muy grande! Ahora, sin más preámbulos, dictamino que el ganador es... ¡El tomate! ¡Oh, quizás la fresa! ¡No, no! ¡El tomate! ¡Papi! ¡Siguen usando magia! ¡Sí, esto siempre pasa! ¿Por qué no solo vemos cuál sabe mejor? ¡Esa es una muy buena idea! ¡Probémoslos! ¡Puede ser nuestro almuerzo! Primero el plato principal. El tomate. ¡Delicioso! Ahora, para el postre, la fresa. ¡Mmm! ¡Riquísima! ¡Rico, rico! Los dos están muy saprosos. ¡Ambos ganan! ¡Hurra, hurra! Entonces, ¿dónde está el trofeo? Espero no llegar muy tarde, Su Majestad. No, llega justo a tiempo. ¿Bien hecho? ¡Bien hecho! ¡Hurra, hurra! ¿Terminó? Sí. Ahora veamos si todo ese jabón sacó la mancha. ¡Oh! La corona de papá está estropeada. Y sus zapatos están empapados. ¡Oh, cielos! La ropa del rey siempre ha sido así de pequeña. ¡Oh! ¡Se encogió! Nana Ciruela. ¿Está limpia la ropa del rey? ¡Es mami! ¡Oh! ¡Casi lista, Su Majestad! Nana. ¿Qué vamos a hacer? Quizás cuando la ropa esté seca, vuelva a su tamaño normal. Sí, Ben. Haré solo un simple hechizo para secarla. Pero el Ben te dijo que no se debía usar magia. ¡Oh! Usaré solo un hechizo pequeñito. ¡Ajá! Abra cadabra, seca sin denuedo. Con relámpagos y truenos, llama y fuego. Nana Ciruela, rápido. Dame la ropa nueva del rey. Nuestros invitados llegarán en cualquier momento. ¿Dónde está la ropa, Nana Ciruela? ¿Y qué olor es ese? Lavamos la ropa de papá. ¿Pero se encogió? Y luego Nana la quemó con magia. Cielo santo. Entonces supongo que papá tendrá que ponerse su ropa vieja. ¡Pero lavamos la ropa vieja de papá también! ¿Qué? ¿Quieren decir que papá no tiene nada que ponerse? Ah, sí. ¡Hola! ¿Dónde está mi ropa? Casi lista, querido. Ahora estoy limpio. Nana te llevará tu ropa en un momento. Y huelo muy bien. Nana, llama al sastre de los duendes. ¡Oh! Demasiado tarde. Ya llegaron el rey y la reina Caléndula. ¿A dónde vamos? ¡A la cocina! Podemos usar el caldero de Nana Ciruela para hacer helado. ¡Oh! ¿Vas a hacer el helado con magia? Por supuesto que sí. Pero, Holly, tus hechizos no siempre salen bien. Hacer helado es muy fácil. Mira. Abracadí, abracambía. Ah, helado para todos, para todo el día. ¿Ves? Funcionó. Cielos. Helado para todos. ¡Oh! ¡Gracias! Ya regreso con más. ¡Oh! ¡Hay bastantes! ¿Parará pronto? Ah, creo que le dije que hiciera helado para todo el día. ¡Oh, cielos! Ah, pronto llegaremos a casa. Sí. Y es bueno ver que nuestro reino no está inundado de ranas ni de gelatina. Sí. Holly debe estar portándose bien. ¡Oh! ¡Hay demasiado helado! ¡Haz que se detenga, Holly! ¡Haz que se detenga! ¡Oh! ¡Sigiri, sigiri, rara! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Oh! Oigan, ¿dónde está nuestro helado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielo santo! ¡Viene alguien! ¡Ocúltense bajo la cama! Debe ser la mamá de Lucy. ¡Oh, no! ¡La ventana está cerrada! ¿Cómo saldremos? ¡Eso es trabajo de duendes! Los duendes son buenos abriendo ventanas y yo soy un duende. ¡Alto, Ben! ¡Despertarás a Lucy! ¡Oh, lo siento! Creo que vamos a necesitar más que un duende. Llamaré pidiendo más duendes. ¡Oh! ¿Dónde puedo conseguir señal para mi teléfono? ¡No te pares muy cerca! ¡Oh! ¡Auxilio! ¿Qué dijo Nana? ¡Oh, sí! ¡Bate tus alas! ¡Pero soy un duende! ¡No tengo alas! ¡Está bien! ¡A-A-Aquí da tus brazos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú deberías estar dormida! ¡No se supone que nos veas! ¿Quiénes son? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Soy Holly! ¡Soy una princesa hada! ¿Una verdadera princesa hada? ¿Con alas, varita y todo? ¡Sí! ¡Y él es Ben! ¡Es un duende! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¡Oh! ¡Te escribí una carta! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es tan pequeña! ¡Oh! ¡Viejo duende sabio! ¡Nana Ciruela! ¿No sabe qué hora es? ¡No llamé para preguntarle la hora! ¡Estamos en una gran casa y la ventana está cerrada! ¡Necesito que algunos duendes nos rescaten! ¡Ya veo! ¿Cuántos duendes necesita? ¡A todos! ¿Qué es eso? ¡No sabemos! ¡Es un capullo! ¡Las orugas los hacen! ¿Entonces Betty Oruga está adentro? ¡Sí! ¡Pero cuando salga, ya no será una oruga! ¿Qué será? ¡Tal vez una rana! ¿Una rana? ¡O quizás un pájaro! ¡Ya veo! ¡Betty Oruga se va a convertir en un pájaro! ¡Y entonces volará! ¡Ah! ¡Un capullo! ¡Sí, papá! ¡Betty Oruga está adentro! ¡Y cuando salga de allí, podrá volar! ¡Porque será... ¡un pájaro! Las orugas normalmente no se convierten en pájaros, Violeta. ¿Se convierten en ranas? En ranas tampoco. ¿Porque será lo...? ¡No! ¡Hola, Betty! ¡Oh! ¡Se ve igual! ¡Tiene alas! ¡Hí, jí, jí! 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 ¡Miren! ¡Todos están volando juntos! ¡Se ve muy feliz! ¡Vamos con ellos! ¡Ahora todos pueden volar! ¡Yo no puedo volar! Ben, pensé que los duendes eran buenos usando las mariquitas para volar. ¡Así es! ¡Los duendes pueden volar en mariquitas! ¡Y yo soy un duende! ¡Miren lo rápido que giran las aspas! ¡Demasiado rápido! ¡El molino está fuera de control! ¡Se está llenando de harina! ¿No es lo que se supone que haga? Tenemos que desacelerar el molino. ¡Muy bien! ¡Solo haré más magia para detener el viento! ¡No gracias, Nana Ciruela! ¡Ya hemos tenido suficiente de magia de hadas! ¡Ahora usaremos la destreza duende! ¿Cuál es su plan, viejo duende sabio? ¡Enlazaremos las aspas y detendremos el molino! ¡Sujeten esta cuerda, duendes! ¡Sujeten esta cuerda! ¿Estás segura de que esta es una buena idea? Sabemos lo que estamos haciendo. Ahora retrocedan todos. ¡Ya lo tiene! ¡Hurra! ¡Bien hecho, viejo duende sabio! ¡Les dije que funcionaría! ¡Espero que estén bien! ¡No parecen muy felices! ¡Los duendes nunca son felices! ¡Quizás ahora pueda parar el hechizo, Nana Ciruela! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Detenga el viento! ¡Oh, está bien! ¡Todos los vientos, váyanse lejos! ¡Está claro y soleado por todas partes! ¡Sí, Ricardo! ¡Gastón está mejor! ¡Fantástico! Y en todas las cosas, tenemos que la libraduría ha sufrido una caída con respecto a... ¡Gastón dice que este programa de televisión es un poco aburrido! ¿Qué tal este? Y este programa es demasiado ruidoso. ¡Ah, este programa es perfecto! ¡Mira, papá! ¡Ya Gastón no está estornudando! Bien. Ahora que Gastón está mejor, quizás pueda irse a casa. ¡Pero, papá! Gastón no puede irse a su casa hasta que la hayan arreglado. Podría resfriarse nuevamente. Y entonces estaría triste. Sí, no queremos que Gastón esté triste. Gastón dice que usted es el rey más amable del mundo. ¡Gracias, Gastón! Voy a ver cómo van los duendes con tu cueva. ¡Hola, viejo duende sabio! ¿Cuánto tiempo más va a tardar esto? Como decimos los constructores, no vale la pena apresurarse. Bueno, tal vez un poco de prisa no estaría mal. Me temo que tenemos muchos problemas que abordar, Su Majestad. Oh, quizás sea una tonta idea, pero ¿han tratado de colocar el guijarro sobre el hueco? ¡Oh, oh! Tiene razón. Si es una idea tonta. Quizás valga la pena probar. Con el debido respeto, Su Majestad, cada uno tiene su trabajo que cumplir. Usted es el rey y yo soy el constructor. Por supuesto.